Segundo round Vamos, Gallo, vamos, Gallo, vamos Venga, vamos, Gallo, vamos Vamos, Gallo Vamos, Gallo, vamos Vamos, Gallo ¡Vamos, Henry! ¡Vamos, Henry! ¡Vamos, Henry! ¡Vamos! ¡Échale! ¡Fuéntale chingazos, hombre! ¡No quiere nada! ¡No quiere nada! ¡Dale! ¡Suelta las manos! ¡Dejásela caer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya por él! ¡Aymero! ¡Aymero! ¡Dale! ¡Dale! ¡Aymero! ¡Vamos! ¡Vaya por él! ¡Vamos, Gallo! ¡Vaya gallo! ¡Vaya gallo!